Carlos Arturo Martínez García, director del Instituto Departamental de Salud, nos habla sobre los frecuentes casos de dengue que está afectando el Departamento Norte Santandereano. Afectación por su transmisibilidad y de la misma manera atendiendo las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social para controlarla con los equipos del equipo del Instituto Departamental de Salud, con el apoyo de cada uno de los municipios del Departamento en esas tareas importantes. Reitero, en la eliminación de los focos residuales y en tareas de abatización para lograr evitar la reproducción del mosquito transmisor o del mosquito vector. En cifras, doctor Carlos Martínez, ¿cómo va este proceso y hasta cuándo se genera esa formación? Nosotros siempre hemos, reitero, somos un departamento endémico para dengue, de tal manera que mantenemos acciones durante todo el año en los municipios de afectación de Norte de Santander y como lo expresaba hace un rato, tenemos el municipio de Cúcutas, que es el que coloca la cifra más alta de afectación, seguido del municipio de Tibú, de Ocaña, el Zulia y como lo expresaba hace un rato, el municipio de Villarrosario, donde tenemos una alerta especial por la afectación que nos está causando. Y con el trabajo que hemos venido desarrollando con la comunidad, estamos logrando impactar, estamos logrando mitigar y estamos eliminando, reitero, los focos residuales que facilitan la reproducción del mosquito vector o del mosquito transmisor. ¿Fuente semana jornada de vacunación, doctor? Sí, señor, estamos este próximo sábado en una jornada intensiva de vacunación de toda la población para el esquema regular, de tal manera que hemos extendido una invitación a todo el territorio del departamento para que los padres de familia, mujeres embarazadas, padres de familia, se acerquen con sus hijos a vacunarlos, mujeres embarazadas que acudan a los más de 200 puestos de salud que tiene el territorio en todos y cada uno de sus municipios para lograr incrementar la vacunación del esquema regular de nuestra población en el departamento norte de Santander. No nosotros hemos logrado mejorar los indicadores, teníamos un indicador, teníamos indicadores en los esquemas regular que estaban afectados. Recordemos que la pandemia afectó los indicadores de vacunación en los esquemas regulares de nuestra población, pero hemos logrado avanzar en esto, hemos logrado una recuperación bastante importante y seguimos insistiendo sobre todo ahora en la vacunación contra el virus del papiloma humano, que no solamente es para niñas, sino también para los niños en edades de 5 a 9 años. De tal manera que es muy importante que lo tengamos claro para que acudamos a cada uno de los puestos de vacunación habilitados del territorio para lograr mejorar efectivamente, no solamente el esquema regular de vacunación, sino también que podamos acceder a la vacunación de COVID a aquella población que aún no ha logrado conceder sus esquemas y que son de alto riesgo para esta enfermedad.